Como habíamos anunciado, durante el mes de agosto estuvimos recibiendo todos los que eran los hierros, tratados ya desde los talleres de Garín. Durante la semana pasada recibimos otros implementos que tienen que ver con los bulones, los anclajes, equipamiento de montaje como el equipo Manitú, que ya está trabajando, y durante el fin de semana se estuvieron armando todas las piezas que primero se las presentan en el piso para luego ser izadas e ir conformando lo que va a terminar siendo los dos arcos desde 100 metros de luz que tiene el estadio. Nosotros lo que tenemos previsto son 15 días de trabajo en piso para después, a través de grúas especiales, poder hacer el izado. Una vez que tenemos izadas las dos partes principales de los arcos, lo que se llama la clave, el elemento central, tiene que tener un ajuste que se verifica en el predio, se mandan las medidas hacia los talleres, y a partir de ahí con esos ajustes vamos a poder estar terminando el proceso en aproximadamente un mes. No solo se está trabajando en el frente que tiene que ver con los arcos, con la estructura metálica, sino que también estamos haciendo el hormigonado de los sectores de las circulaciones en lo que van a ser las futuras tribunas. Esto que nos va a permitir que una vez que ya estén montados los dos arcos y hormigonado el sector de tribuna, poder ir haciendo los anclajes laterales que van a permitir ejecutar la cubierta de 6.000 metros cuadrados. Es un estadio multifunción, no solo es, si bien lo hemos denominado ciudad deportiva, porque tenemos pensado principalmente un uso deportivo, en lo que es campo de juegos, los requerimientos en cuanto a medidas tienen que ver con el deporte que más espacio necesita, que es el handball, y que hoy no tiene un espacio techado reglamentario como para poder desarrollar esta actividad. Así que ese es el requerimiento más grande, a partir de ahí podemos montar dos canchas de básquet, cuatro canchas de vóley, todo eso se va a poder realizar en el estadio con funciones deportivas. Pero más allá de eso, la idea por la localización que entendemos que es estratégica en Alto Comedero, el predio da hacia Avenida Forestal, nos vincula con la ruta 9, con la ruta 66, y eso nos da conectividad con el aeropuerto y con el Carmen, la idea es que también pueda servir para eventos musicales y eventos teatrales, va a ser un espacio para espacios deportivos con capacidad para 6.000 personas, y en el caso de eventos musicales podemos llegar a tener hasta 9.000 personas. Es un espacio que claramente hoy no tiene Jujuy y que va a permitir la llegada de estos eventos. Gracias por ver el video.